Música Me estira de color de rosa como un sol hermosa te acercaste a mi Tienda tu sutil encanto con tu cuerpo santo te abrazaste a mi Bajabas con amor en tu cara como haberlo usado cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que tuve que a la competencia te acercaste Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes tu rosa, muchas, muchas rosa, muchas tienes Y sigue la rafa, hoy Hasta dejar que no te acerque Música Tus ojos a tus ojos traviesos son pegados y presos en esta canción Se si no te crees en tu cuerpo para llevar tus besos en mi corazón Te quiero con amor propongo, no hay nada en tu mundo que pueda cambiar El rumbo que llevas mis besos en esos treinta besos que me voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes tu rosa, muchas, 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 muchas Tienes tu Música Ándale pues